A continuación, el Devocional en Contacto de hoy. La lectura bíblica de hoy es primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no sólo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis, y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Un testimonio es un relato de lo que una persona ha visto o experimentado. Para nosotros, los cristianos, es una declaración de quién es Cristo y de lo que ha hecho en nuestra vida. La autenticidad de nuestro testimonio se evidencia de tres maneras. En primer lugar, en el carácter. Comenzando en el momento de la salvación, el Espíritu Santo comienza el proceso de conformarnos a la imagen de Cristo. Entonces, nuestra mentalidad debe alinearse más y más con la Biblia. A medida que eso sucede, las actitudes pecaminosas serán reemplazadas por las piadosas y nuestro cambio interno se manifestará externamente. En segundo lugar, nuestro testimonio se evidencia en la conducta. La manera en que actuamos debe confirmar quiénes somos en Cristo. Si obedecemos los mandamientos de Dios sólo de vez en cuando, pero lo ignoramos el resto del tiempo, nuestro testimonio será hipócrita. Y tercero, se evidencia en la conversación. Hablamos de lo que llena nuestro corazón, un corazón transformado. Debe rebosar de palabras amables y ser rápido para hablar a otros del Salvador, quien nos rescata del pecado y la condenación. Cuando nuestro carácter, conducta y conversación corresponden con quienes somos en Cristo, tenemos un testimonio que anima a otros cristianos y atrae a los no creyentes al Salvador.